Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Iván Campo, Iván Campo es periodista. Y bueno, compartía por la institución que él dirige aquí en Santo Domingo un estudio que yo creo que es un referente de lo que suele pasar ahora en esta época de redes sociales. Así que agradecemos a Iván que ha aceptado esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Edith. Pues bien, sí, como dices, un estudio que creo que está, que refleja un poquito lo que esos incluso niveles de agresividad que estamos viendo y lo comentabas en el anterior segmento, ¿no? Estos niveles de violencia que, claro, con las diferencias de lugar, pues están ocurriendo también en otros, digamos, ambientes, ¿no? En los que la gente participa, como es el mundo digital. Efectivamente, la polarización en las redes sociales, que parece que la gente está, es el bien y el mal, no hay matices. ¿Cómo podemos identificar? Sí, no hay matices. Sí, digamos que lo que hemos observado, bueno, voy a dar las claves del estudio para poner en contexto a la gente, ¿no? Pero hemos, utilizando técnicas o tecnologías de inteligencia artificial, hemos trabajado con el Big Data, con grandes masas, grandes volúmenes de datos. De hecho, hemos analizado junto con nuestros cientistas y consultores 600 millones de datos apoyados por la tecnología. Y lo que hemos estado observando es que la polarización, que es como el enfrentamiento de ideas o de posiciones frente a una serie de temas, se viene incrementando. Es decir, en vez de cada vez tratar de buscar más el consenso, lo que está ocurriendo en el debate que está teniendo lugar en el entorno digital, se está cada vez, digamos, distanciando muchísimo más las posiciones. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El dato en Iberoamérica es que en los últimos cinco años, el estudio lo hemos hecho partiendo del 1 de septiembre del 2017, lo cerramos el 31 de agosto de este año, 2022, pues en estos cinco años el nivel de polarización en Iberoamérica, es decir, países que están en España, Portugal y América Latina, se ha incrementado en un 39%, es decir, un 39% más distantes las posiciones sobre diferentes temas que hemos analizado, en concreto 10. Bueno, una clave de la democracia es el diálogo, ponerse de acuerdo, el consenso. Entonces, lo que estamos viendo en estas redes sociales es que hay gente que tiene una posición que no se mueve de ella, otro que tiene otra posición que no se mueve de ella y hay un conflicto. Uno lo ve, Iván, y supongo que influye mucho en países como Venezuela, que tiene un nivel de polarización política, en Argentina ahora, en este momento. Pero cuando piensas en República Dominicana, ustedes estudiaron el caso específico de República Dominicana y los temas que originan esa confrontación dura en redes sociales también fueron identificados. Sí, para partir en el estudio lo que hicimos fue entender cuáles eran los 10 temas de conversación en el mundo digital que más controversia generaban. Y eso lo hicimos a través de unas técnicas de búsqueda, utilizando Google y viendo qué era lo más controvertido dentro de las conversas, digamos, de las búsquedas que había. Y así vimos cómo temas como el aborto, temas como el feminismo, temas como el racismo, el cambio climático, son temas que están generando estos niveles de polarización. Entonces, en República Dominicana en concreto, tenemos tres temas que en este tiempo de estudio han venido incrementando su nivel de polarización. El primero es el aborto, el segundo el racismo y el tercero el feminismo. Estos son los temas. Ahora, si bien el aborto es el tema de mayor polarización en la República Dominicana, dentro de las conversaciones digitales a las que hemos podido acceder, ha venido creciendo a un ritmo de 3.3 dentro de estos cinco años. Es decir, de un año a otro, el crecimiento de la controversia, el crecimiento de ese sentimiento, subía, se multiplicaba por 3.3. Ahora, el racismo ha sido el tema de controversia que más aceleración ha tenido en la conversación, que más tiende a crecer y que más tiende a polarizar a la sociedad. Y ese ha venido creciendo, se multiplicaba de año a año 4.4 veces. Entonces, esos son los tres temas que ha marcado, que si tú observas un poquito el debate que tenemos en el país desde hace un tiempo y tal, pues creo que sí coinciden en lo que hay. Y entonces, bueno, ahí lo que esto genera... Hay un dato interesante para que veas que... Porque la tendencia, Edith, es que la polarización siga creciendo. Sin embargo, el otro día alguien comentaba conmigo y me decía, oye, y entonces vamos a ir a peor, vamos a estar... No hay solución, no hay salvación, por decirlo de alguna forma. Y entonces, veíamos... Nosotros también hicimos este estudio en los Estados Unidos, aprovechamos nuestras capacidades allí. Y entonces, allí se dio un factor con el tema... Hubo dos temas en concreto que quizá pueden llamar un poquito a la esperanza. Es decir, cuando se produjo la muerte de George Floyd, que dio lugar a aquellos hechos a manos de la policía, que dio lugar a todo ese movimiento de Black Lives Matter, el nivel de polarización empezó a decrecer en los Estados Unidos. Es decir, la conversación, lejos de radicalizarse aún más, empezó a entrar como en un estado de búsqueda de ideas de consenso para ver cómo poder afrontar este tipo de situaciones. Lo cual quiere decir que las sociedades parece que cuando hay momentos de tensión muy fuertes, cuando hay algún hecho muy, muy, muy controvertido, o algún hecho que realmente impacta fuertemente en la sociedad, parece que dice, oye, estamos teniendo un problema con esto, pensemoslo bien, reflexionemos, y tratemos de buscar un punto de encuentro en el cual nos podamos poner de acuerdo. O sea que, no creo que todo está perdido, como me decían el otro día, pero sí, este estudio ha sido una iniciativa que hemos hecho en GIC, con la idea de llamar a la reflexión sobre cómo los niveles de agresividad, los niveles de confrontación a la que nos está dando lugar las redes sociales, pues pueden estar incluso, tú hablabas de la democracia, pues precisamente provocando desestabilización democrática. Y luego un dato muy interesante, Edith, hablábamos de la polarización, pero ¿y cómo se siente la gente dentro de esta polarización? Bueno, hemos llegado a trabajar con una serie de científicos que han estado uniéndose a este estudio, y nos decían que quienes participan dentro de esta polarización están tendiendo a generar una adicción a polarizar. Es decir, se empieza a convertir en una droga para ellos, y empiezan a tener sensaciones corporales, sensaciones mentales, propias del consumo de drogas. O sea, es como que vivir del conflicto. Exacto. Y si tú no estás participando de eso, sientes ansiedad, sientes mal humor, es decir, te está llevando a que empieces a depender de la participación dentro de esa conversación para tú sentirte bien y para tener como un... estar dentro de tu ámbito de confort, lo cual, pues lógicamente, puede generar problemas también de carácter social. Hasta de salud. Iván Campo es periodista. Iván, vamos a ver una nota. Yo le he compartido un enlace del periódico La Vanguardia, que tú bien conoces, es un periódico español, sobre la polarización en las redes sociales. Y a mí me llamó la atención en esa nota un dato, y es que se pregunta si son las redes sociales las que están originando esas confrontaciones, o ya de por sí venimos de sociedades que siempre las han tenido. Y hay muchas preguntas planteadas ahí. Yo, por ejemplo, y es un dato que también quisiera preguntarte y que lo veo en esta noticia, es que tanto pesan, y en el estudio si se pudo verificar, las cuentas falsas. Porque hay quienes quieren tener una voz más dura en redes sociales, se inventan y tú entras, y es tendencia algo, y luego cuando tú vas, por ejemplo, es tendencia una marcha, y luego en esa marcha no hay nadie. Y tú dices, pero era tendencia. Entonces tú dices, pero, ah, pero era tendencia. O alguien que gana la presidencia, o gana de senador seguro. Y luego en las elecciones ni gana la presidencia, ni gana la senaduría. Y el que está bajo resulta que está arriba en la conciencia de la gente. Entonces no parece que necesariamente las tendencias de las redes nos están diciendo cuáles son las tendencias en las calles. Lo único, por ejemplo, en este estudio, nosotros con la tecnología con la que trabajamos, logramos sacar fuera los bots, los llamados bots. Esas cuentas falsas que alimentan conversaciones sin que necesariamente lo que está ocurriendo en la realidad sea así. Entonces, extrayendo lo que es esas cuentas falsas, extrayendo las cuentas bot, que simplemente se dedican a tergiversar lo que es la realidad de la conversación, los datos que nosotros hemos presentado están debidamente avalados. O sea, ¿las debe sacar o las cuentas falsas? Las sacamos. O sea, con las tecnologías exponenciales que trabajamos, podemos hacerlo. Inteligencia artificial, te digo que funciona. Ahora, tú estabas hablando de que pero estamos ahora polarizando más que antes o esto ha pasado siempre. Yo creo que es un debate que hemos tenido. Mucha gente dice, oye, ¿cuántas cosas pasan en el mundo? Mira cuánto drama, cuántas catástrofes, cuándo tal. Antes no pasaba, posiblemente sí, pero no teníamos acceso a esa información. Entonces, que hayan cambiado las cosas y que fruto del tener mayor acceso a la información si se estén dando otro tipo de situaciones, de circunstancias que puedan estar provocando pues hechos que realmente nos sorprenden y nos preguntamos, ¿pero esto cómo es posible? Pero yo creo que en el fondo, o sea, lo que ha ocurrido con el acceso de las personas a poder hacer ejercicio de su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales lo que ha hecho es que tengamos acceso a muchísima mayor información, que cosas que antes eran difíciles de saber, ahora sí las podemos saber. Vivimos en el mundo de la hipertransparencia yo suelo decir que si tú quieres que algo no se sepa no lo hagas y a veces incluso no lo pienses porque ya hasta mucha gente dice oye, pero el celular me escucha. Pero también, sí, es verdad, porque a veces se está hablando y hablas de unos zapatos tal y te salen los zapatos al rato en la oferta porque ciertamente te escucha o te contesta y te dice lo que usted está pidiendo tú no lo has hablado con el celular pero fíjate una cosa, Iván, mirando lo que está ocurriendo yo no sé si la gente se desdobla en las redes sociales esas ganas de pelear que dices que es como si fuera una droga a veces, hoy por ejemplo me he hablado de un hombre yo entré a verle es un hombre que supongo educado parecía un hombre educado en la profesión, un profesional y todo y me insultaba de repente para hablar conmigo porque él quería aportarme un dato que no teníamos diferencia en el dato y hablaba groseramente yo no soy una gente que le hable grosero a nadie probablemente ese hombre yo me lo encuentro en la calle y él va y me saluda y me dice, hola Febles, ¿cómo está? entonces como que se hace de la grosería una virtud no sé si eso está apilado ahí con la confrontación o con las ganas de pelear andan buscando un tercio para discutir y puede ser que incluso al estar separado por un dispositivo es decir, yo no estoy contigo pero eso ya pasa habitualmente ¿cuántas veces no has ido donde una persona has pensado en decirle cuatro cosas y cuando la tienes de frente te frenas como decir, oye, espera no le voy a decir todo lo que pienso porque podemos buscarnos un problema en cambio, como hay una distancia espacial a través del uso de un dispositivo en ese momento igual tú dejas de tener la perspectiva de que en algún momento te puedes encontrar presencialmente con esa persona y empiezas a debatir a través de esto de una manera quizá más agresiva de la que hubieras actuado o de una forma que hubieras actuado si tienes a la persona cara a cara entonces, que pueda haber yo no lo voy a decir así desdoble de personalidades yo creo que dependiendo del momento que uno está viviendo que uno está sintiendo pues igual en ese momento le pide al mal y no controló lo que era el uso de su red social y pudo cometer lo que luego igual reconoce como un error o no o hay gente que puede tener un comportamiento en su conversación digital y luego cuando lo tienes cara a cara pues puede tener otro es decir, eso muchas veces hay que ver cómo lo planteas pero yo sí creo que está ese comportamiento de decir si yo tengo una barrera de por medio te digo de todo y si no tengo barrera de por medio me contengo yo quisiera mostrar por favor esa imagen que les compartía de ese enlace ahí tenemos es del periódico La Vanguardia y te voy a decir Iván dice y su título es ¿Las redes sociales polarizan la sociedad? y entonces dice hoy en día el lugar de la religión lo ocupan los gurús que tienen respuesta para todos muchos de los análisis sobre el fenómeno de las redes sociales insisten que las personas que la utilizan solo leen por efecto de los algoritmos aquellas cosas con las que están de acuerdo a aquellas personas que piensan igual como si fueran feligreses de una misma parroquia es decir no necesariamente el hecho de estar en las redes sociales me está dando una visión distinta de la sociedad entro a la red social y voy buscando cosas que reafirmen el gusto que ya tengo pero eso si te das cuenta también ocurría antes es decir ¿qué periódico comprabas? con el que tú te sentías más identificado ¿qué programa de televisión veías? con el que tú te sentías más identificado esto mismo está pasando en las redes sociales solo que el consumo de esa línea opinativa por decirlo de alguna forma de ese contenido con el cual tú te identificas lo que está provocando también es que reafirma o te permite reafirmarte en tu posición y eso es lo que está ocurriendo el hecho el consumo de contenidos dentro de las redes sociales y la participación en conversaciones con las cuales yo me identifico pueden llevarte a posicionarte de una forma mucho más radical con las ideas que tú tienes y que todo aquello que no se identifique con lo que tú piensas y con lo que está en esa conversación lo deseches no quieres saber de eso y lo confrontas bueno evidentemente sí que sí que pasa uno elegía el contenido yo lo que lo que sí me ha llamado la atención y yo creo que es muy razonable los temas que tú traes que fueron los que polarizan a la sociedad dominicana el tema del aborto porque aquí estamos discutiendo las tres causales y hay quienes no quieren que las tres causales ni una causa el pase y hay otros que están abogando por las tres causales o los derechos de la mujer y es una discusión que uno la nota en el aire o sea se opone radicalmente porque también está el factor religioso y demás el tema del racismo porque se ha planteado sobre todo en organizaciones internacionales se plantea así cuando un oficial de policía o un militar actúa frente a un inmigrante lo hace por razones de que es negro de que en este caso el racismo en la República Dominicana siempre se piensa en Haití y ahora que tenemos las repatriaciones si los excesos que se pueden dar en esas repatriaciones que no hay duda de que se producen yo tenía la información ayer de un niño herido que fue que cuando entraron a sacar a su padre el padre trató de salir y el muchachito está ingresado en un hospital entonces se dan diversas situaciones son dramas humanos en toda esa historia y República Dominicana ha sido consistente oficialmente diciendo nosotros no tenemos nada de racismo o sea hay racismo o no en República Dominicana tienen problemas las personas de piel oscura o bueno ahora no tienen problema mucho por el cabello que antes en un banco por ejemplo no podía estar una chica que tuviese el pelo rizado atendiendo de cajera eso se superó afortunadamente hemos visto signos de apertura y el tercer punto ¿cuál era? el feminismo ah el feminismo no porque si hay quienes piensan que los derechos a las mujeres les llegó porque sí entonces esa discusión de no comprender que hubo todo un movimiento y que hubo mujeres que lucharon primero para que tuviéramos derecho a ser ciudadanas derecho al voto mujeres y hombres hombres que se sumaron también pero la comprensión de lo que significa la palabra feminismo porque hasta eso se discute se discute si hay o no por ejemplo feminicidio hay quienes dicen no no se llama feminicidio y hay mucho debate sobre la palabra sobre cómo se llama a las cosas cómo evadir o representar las cosas que vivimos yo si quisiera pedirte finalmente Iván sabemos que el nuevo director cuando asumió el cargo del New York Times le recomendó a sus periodistas salganse un poco de las redes sociales no lo tengan como una referencia vayan y vean hablen con la gente porque ahí pueden ser perfectamente manipulados tú has sido periodista por mucho tiempo yo te conocí en ti trabajando como como teniendo una función ejecutiva en un periódico Iván y yo fuimos compañeros donde yo era reportera y él era ejecutivo y decidías sobre la agenda informativa tú que le dirías a los periodistas jóvenes de hoy vale la pena tener esa cautela si yo creo que a ver uno de los principios que rige el periodismo es el del rigor por eso hay un dicho también los rumores no se publican se investigan entonces atendiendo al tema del rigor yo creo que el acceso a una diversidad de fuentes es lo que puede ayudarte a confirmar una información o a tener diferentes digamos diferentes visiones de una misma de una misma realidad y luego pues tratar de ir poniendo en balance lo que en función de que tú vas viendo que puede ser de interés público porque es al final lo que los medios de comunicación ponen en su en su objetivo es decir informar en función de lo que es de interés público pues ahí nutrirte de la mayor cantidad de fuentes trabajar con rigor informativo es lo que va a ayudar a que la información que lleve el periodismo a la sociedad pues siga siga siendo de alta de alta importancia mucha gente Edith y esto creo que lo hemos hablado más de una vez decía como que que con la aparición de las redes sociales el periodismo iba a dejar de ser importante yo creo que el periodismo hoy es más importante que antes que de certeza si porque donde donde al final acabamos todos tratando de confirmar que algo que está en las redes sociales es verdad va a ser el periódico va a ser la cuenta de un periodista por ejemplo que también los periodistas tienen que tener mucha cautela con reproducir por ejemplo yo vi una fotografía que decían que el joven que el indigente que tiró una piedra era ese sujeto y después nos presentan otro la policía entonces circuló como que era una persona quien es esa persona quien sacó esa foto de donde fue esa fotografía nadie lo sabe pero en el periodismo al final es lo mismo es decir antes te llegaba un documento tú no lo podías dar por real tenías que empezar a contrastar este documento es cierto me lo mandó quien dice que lo mandó exacto entonces una vez es lo mismo es decir por las redes sociales hay mucha información muy útil hay mucha información que realmente no es tal y entonces el gran problema que tenemos en las sociedades de hoy no es el acceso a la información es saber discernir qué información es real de la que no es irreal y qué información es útil y cuál es información que no nos va a aportar absolutamente nada y estamos regresando al principio es saber separar el trigo de la paja lo dice el ingenio exacto el trigo de la paja cuánta basura cuánto ruido cuánta manipulación qué verdaderamente está ocurriendo señor director vamos a poner el chat en vivo del programa para que Iván vea porque hay gente que se ha animado a conversar díganos desde dónde nos están mirando y qué piensan ustedes de este tema yo sé que todos hacen uso de las redes sociales les encanta discutir ahí cómo lo llevan la confrontación se han sentido insultados alguna vez por una posición que ustedes legítimamente tienen porque esa es otra como la tolerancia practicar los niveles de tolerancia respetar al otro las decisiones del otro yo veo que hay gente que dice mira en Instagram me casé hice tal cosa y viene alguien y le opina sobre cómo debió casarse señores uno no se metía tan fácilmente en la vida ajena cuando está habla de frente pero en las redes sociales se sienten con ese derecho y como que oye al otro que disfruta y que viva antes también pasaba que para tú poder expresar tu opinión tenías que lograr que se publicara una carta al director o que te tomaran el teléfono ahora es más fácil mira muy buenos días buenos días José Carrasco desde Orlando también Juan López muy buenos días desde Rusia buenos días aquí nos saludan también desde Estados Unidos de varios lugares de Nueva York aquí Marisol Valerio que opinaba del tema anterior que eran los jóvenes que murieron hoy en ese supuesto intercambio de disparos en esa refrigada con la policía que les tengo otros datos después de la pausa Félix Sánchez que está hablando de Kapuscinski y bueno nosotros fuimos esos seguidores que dice que desde que la información es un negocio la verdad dejó de ser importante y muchas más sentencias que uno repite siempre y bueno gracias a Redimon y a todos los que están a esta hora de la mañana en sintonía con la cosa como es gracias a ti Iván gracias a ti Edith y nada un placer como siempre poder conversar contigo conversar no polarizar regresando con nosotros para agradecer a Iván esta mañana que tengas buen viaje y bueno muchísimas gracias solo quería preguntarte si alguien quisiera este informe completo a mí me mandaban ustedes referencias a este informe a mí me parece importante y saber cuáles son los temas más controversiales en República Dominicana que alguien hizo el esfuerzo merece la pena saberlo hay una está todo en una página web la página web bueno está en el informe al final se ha llamado The Hidden Drug la droga escondida y está en The Hidden Drug punto yorente y cuenca punto com de todas formas te lo voy a pasar para que tú lo puedas poner también a través del chat del canal y que la gente pueda acceder está completamente a disposición de todo aquel que lo quiera leer excelente gracias Iván vamos a la pausa cuando regresemos de la pausa ya les comentaba al principio lo que pasó con cinco jóvenes en realidad fueron cinco porque hay otro que murió en una refriga también con un miembro del ejército pero esto fue tratando de ingresar a un hospital público entonces lo han sumado como seis hasta el momento los datos que tengo y oficialmente en los datos incluidos los antecedentes que dice la policía que son penales son cinco los familiares han reaccionado hay familiares que niegan que sus hijos fueran delincuentes eso también es una parte que hay que mirar hemos visto el testimonio de personas que se dicen afectadas que fue lo que pasó en los alcarrizo anoche o esta madrugada a las 12.30 de eso vamos a conversar ya al final de este programa hacemos el cambio